Se levanta a los domingos y mira por la ventana No sea cosa que la lluvia se mande alguna mañana Pocas cosas en su vida, unos discos o un canario Y un montón de fotos viejas en la puerta del armario La foto de Pedernera Se jugó la segunda semifinal de divisiones menores en cancha del Club Belgrano En la tarde-noche del día miércoles Estos fueron los resultados En novena división, Huracán y Belgrano empataron 0 a 0 De esta forma, Huracán de Arriveños con la ventaja deportiva Es finalista en la categoría En octava división, Arenales 1, gol de Bautista Espineta Belgrano 1, gol de Lucas Yáñez Pasó Belgrano a la final por tener la ventaja deportiva En sexta división, Huracán 1, gol de Yucanovic 12 de octubre 3, Muti, Apesato y Miranda Los goles del 12 12 de octubre finalista en sexta división Y en cuarta división, Arenales 3, Huracán 0, los goles del ganador 2 de Martínez y 1 de Mansilla, Arenales finalista El próximo sábado se va a jugar la primera de las finales en cancha de Colonial de Ferré En novena división, Colonial va a enfrentar a Huracán de Arriveños En octava división, 12 de octubre, enfrenta al Arenales Fútbol Club En sexta división, Arenales Fútbol Club enfrenta 12 de octubre Y en cuarta división, Colonial va a recibir al Arenales Fútbol Club Primera de las finales en cancha de Colonial de Ferré el próximo sábado Pollería y anexo, el rey del pollo Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados Anexo, cortes de carne de primerísima calidad Todo lo encontrás en Pollería y anexo, el rey del pollo En Arias y Pellegrini de General Arenales Rosva Automotores Autos nuevos y usados, multimarcas Rosva Automotores Avenida Alvear, General Arenales Rosva Automotores